Pero te voy a decirte porque aquí nos montamos en la pica Aquí tenemos al mejor futbolista Porque tú sabes que nos metes para atrás Fue Bobba, el mejor aquí va a ganar Tú sabes que en esta vaina yo tengo tu porte Bobba, de luce bastante corte Tú sabes que vamos para adelante Personas como Bobba, la excelente, el diamante de la vela Bobba, pero tú sabes que aquí somos el líder También apoyamos a James Rodríguez Y profitando tú sabes cómo es que es Yo te cuento de este luto de todas estas tres Una pregunta bien decente Yo creo que para Francia es mejor presidente No, 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 no You are the boss Bobba, 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 Bobba Yo soy productive, meorshipy, me centimeter make camel June Oye Bobba bienvenido a cartagena Esto es un freestyle que me corre por la vaina Tú sabes que en esta vaina porque es así que yo lo hago ¡Suscríbete al canal!